Hola que tal, espero que estén bastante, pero bastante bien. En esta ocasión te presento un juego que me ha resultado bastante interesante e incluso adictivo por el tipo de jugabilidad que tiene. Te aseguro que no lo conoces, pero créeme que te va a gustar. Así que si quieres saber de qué juego te estoy hablando, acompáñame a ver este video. Muy bien, este es el juego que te comentaba, lleva por nombre Bounding Bounding y la dinámica de este juego, créeme que te va a hacer que te enganches bastante fácil. Esta es la interfaz principal y simplemente si ya quieres jugar de una vez, le damos al botón de jugar. En este caso son como 6 niveles donde cada nivel tiene ciertos episodios, por así llamarlos, con lo cual tendríamos desbloqueado solamente el primero. Pero obviamente lo interesante y lo que hace que te enganche es que al principio empieza siendo ciertamente fácil. Simplemente consiste en que esta bola iluminada logre pegarle a esa bola de fuego que se encuentra en diferentes partes de la pantalla dependiendo el nivel en el cual te vas a encontrar. En este caso, por ejemplo, le damos aquí a siguiente y ya cambiado un tanto van agregando ciertos elementos que van haciendo cada vez más difícil e interesante la jugabilidad. En este caso, por ejemplo, es una combinación entre puntería y estrategia para lograr pegarle a esta bola de fuego. Algo que debes tomar en cuenta es que en la parte superior tendríamos diferentes cuestiones. En este caso, un cronómetro que al llegar a cero se te acabaría el tiempo de juego, pero podrías tener posibilidades de jugar con tiempos extras. Contamos con una sección de pelotitas. Cada vez que tú lanzas una pelota, el contador va disminuyendo, pero cada vez que tú pases de episodio va a aumentar en pelotas. En este caso tenemos 41 pelotas. Cambiamos al siguiente nivel y nos suman 4 pelotas a nuestra partida. En este caso también, como puedes darte cuenta, aumenta un tanto el tiempo para que podamos seguir jugando, pero si te atoras en un nivel, pues obviamente el tiempo se va a ir reduciendo. Pero quiero llegar a esa cuestión para mostrarte cómo funciona en este sentido. Así que vamos a intentar pegarle a esta bola de fuego que se está complicando. Y eso que son los primeros niveles, con lo cual créeme que está bastante interesante este juego. Y desde ya te recomiendo que lo descargues aquí debajo en la descripción de este video. Con lo cual tenemos 31 segundos, 42 pelotas. Le damos aquí al siguiente y nos aumenta el tiempo. Al parecer son 30 segundos y las pelotas siguen siendo 4. Con lo cual pues también nos da esa posibilidad de poder seguir jugando con nuestro propio mérito. Obviamente aquí le pegamos a la bolita de fuego. Y lo interesante es que tienes que pegarle con cierta fuerza para que logres pasar de nivel. Aquí en ese sentido ya prácticamente lo tendríamos un poquito más fácil de poder darle a esta pequeña bola de fuego. Quizá con eso baste. Así que en verdad te recomiendo que juegues este título llamado Bounding Bounding. Y créeme que cada vez que pases nivel aparecerán elementos distintos que además que aportan al diseño de este juego. Que en verdad creo yo que está bastante bien diseñado. Van a agregar esa pizca de dificultad que harán que ahora se convierta en un reto pasar de nivel. Con lo cual vamos a ver si en esta ocasión le pegamos de esta manera. No sé si es una buena estrategia. Y es que también puedes interactuar con ciertos elementos. Por ejemplo estos elementos de acá que son como inflables de piscina. Vamos a ver si podemos darle en esta ocasión. Y librar ese obstáculo que también pues como te comentaba hacen un poquito más difícil la partida. Aquí en este caso está bastante complicado este nivel con lo cual el tiempo ya se nos acabó. Y lo que te comentaba aquí te dice se acabó tu tiempo. Deseas continuar y nos dan varias opciones. En este caso podemos ver un video que sería lo que yo voy a hacer. Podríamos gastar una de nuestras vidas. Aquí tenemos los corazones, las vidas que tenemos. Pero prefiero yo mantenerlas intactas por si en algún momento las ocupo de mejor forma. Así que en esta ocasión pues simplemente vemos el típico video de publicidad. Esperamos el tiempo necesario. Y ya una vez acabado el tiempo pues simplemente ya tenemos más tiempo en nuestro temporizador. Y es que es lo que me agrada de este juego. Que depende de nosotros el poder seguir progresando. Y además el juego es bastante noble al otorgarnos estos premios cada vez que pasamos los niveles. Con lo cual en esta ocasión como puedes darte cuenta es un nivel un poco más complejo. Ya nos agregan más elementos. En este caso por ejemplo estos elementos se pueden ir girando para redireccionar la pelota. Y que pueda llegar a su objetivo final. En este caso yo creo que quizá haciendo esto podría conseguir algo más interesante. Y te cuento que más adelante la situación se pone todavía más compleja. Porque hay otros tipos de elementos. También otra cosa interesante además de esta animación en principio es que tenemos sección de puntaje. Donde pues podríamos competir con nuestros amigos, familiares para ver en el ranking pues quién va más adelantado. Quién tiene mejor estrategia al jugar este título. Aquí en la parte inferior tenemos un botón de más. Donde si lo pulsamos cada cierto tiempo que aquí está el temporizador. Nos van a otorgar vidas para que nos ayuden en nuestro progreso al jugar. Así que ya no te voy a enseñar más niveles para que tú mismo vivas la experiencia y no te esté dando pistas para pasarlos. Así que en verdad recomiendo que de una vez te vayas descargando este juego llamado Boundin Boundin. Así que no me queda otra cosa que volverte a invitar a probar este juego. Recuerda link de descarga directamente desde Google Play aquí debajo en la descripción. Me interesaría saber tu opinión sobre este juego con lo cual sería muy enriquecedor leer tus comentarios aquí debajo en la sección correspondiente. ¿Te ha agradado? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué nivel fue el que más se te ha complicado? O si eres muy pro y llegaste al final también házmelo saber aquí debajo en la sección de comentarios. Así que no me queda otra cosa que desearte un excelente día y cuídate mucho porque nos vemos muy pronto en un próximo video. Nos vemos. Adiós. Adiós.